y pues qué tal gente de youtube con pobre estamos aquí en otro vídeo de tiradas así es bueno el chiste ahora es que fueron demasiado rápidas sí porque no creo tirar en el bandera y en dow o vamos a ver porque pensaron que nos falta conseguir a set es una de las unidades que quería por ser este un defensivo rango a porque quiero ver que también van a hacer porque ya ven que viene king cesar que pues es ese y es defensiva física viene burnista no mal a fuego vienen ya nagui harumasa viene el lighter tengo un conflicto y porque king cesar me gusta mucho porque bilby pues ya muchos la conocen hongka y impact mismo peinado simplemente por eso me gustó el problema fue cuando el día de hoy empezamos la update bueno técnicamente ya sería ayer vamos a iniciar la operación guadaña y bueno sucedió esto literalmente por esas piernas y esquipe o todo lo que hay ahorita hasta la siguiente este juego me va a matar literalmente exactamente al y con seis tiros en la mochila es que ya les había dicho que había gustado la chanagui por peli rosa pero hay cabrón y medio el neurón de activación literalmente son desactivaron las neuronas con verla el 22 de agosto orquimán de vuestro iguanas empieza la colaboración de evangelio ni ni qué no le doy el 25 de agosto o sin contacto y que tomará la sel thing en el 2 y el 4 y y la quiere la y y la que pedo bueno como que ya la ratona casi no me interesa oiga, ¿no he jugado Celisuncer en directo? creo que no, Michael sí ah no, sí sí, sí lo he jugado, aquí está, no encuentro a la ventana no encuentro a la ventana del juego ah no, sí es cierto recuerdo haber visto ciertas ciertas peleas, ¿verdad? como con Michael creo que estaba bien fácil y le mataron a dos personajes ese día fue épico ¿quién? exacto Michael el Jaromasa es de arco, pero el arco se convierte en espada está curioso su gameplay estos dos literalmente son los que me interesan tanto Jaromasa como Yanagi pero es que el problema es que creo que sí viene Yanagi con la Shogun Furra con la... en fin después de eso yo lo aclaré en varias ocasiones que me interesaba Yanagi porque era pelirrosa no, no me gusta Alicia debo aclararlo para los que la conocen la mítica pelirrosa de Honkai Impact no me gusta pero Yanagi ya vieron la reacción bueno obviamente me interesa la Mei Furra o sea, a mí ya vi y Jaromasa pero bueno sin más que les digo me bloqueé al ver a Yanagi aquí están las tiradas literalmente reacciones totalmente en vivo de todo lo que sucedió en ese momento pero antes que nada pues bueno pasaron cosas antes que nada estuvimos mezclando las tiradas entre los Bangoos y entre ¿cómo se pronuncia? ¿Kinji? ¿Kinji? bueno ustedes véanlo porque antes que nada estuvimos leyendo lo que hacía y no me llamaba para nada pero ya en práctica el Bangu es muy bueno bueno proseguimos literalmente la primer multi solo uno y Corian en 72 vamos a estar tirando multi y multi a ver qué pasa aquí no hay nada garantizado en esta cuenta en la otra pues solo el motor el electro ok ¿Qué tal Alexei? ¿Qué cuentas? estamos que están plenas tiradas ahorita bueno dos Corians si o no ahora sí Corian A que no se ha salido ni un Billy Exactamente es lo que quiero saber Alexei Porque leyéndolo no se ve Que le sirva A los personajes como tal Mira Dos o más agentes afiliados Dos de esos tres Hay un 50% para ejecutar adicionalmente Un ataque con mordisco Este efecto se puede activar porque no se desliza Se puede activar Máximo de tres veces Y No puedo hablar En cadena del Bang Wow Me imagino que va a ser un intento nuke Que ver o no Ok triple Bang Wow Que tengo leyéndolo como que no se ve muy bueno Pero ahorita Que salga lo máximo hasta donde se puede Y lo usamos a ver que tal Ya la idea sería usar a Zed y Shou Yuan ¿Por qué no creo que no salga King? ¿Nani? Es que el Pingubu Es el mejor de Bang Wow En mi opinión Mucho daño Te potencia el daño de hielo Está muy mal esto Pésimo diría yo Que proceda Es el skip Borin otra vez Ok No me estoy agotando en ninguno de los dos Como va Todos la queremos por las mismas razones Bufea Así es No me los quería gastar Vamos con Fe Porque ya estaría en el 42 Uff Trip cuátruple Ok Otra Corrin Otra Corrin Otra Corrin Otra Corrin Nombre Otra Corrin Otra Corrin Otra Corrin Os regalan a Corrin Por lo visto Que pedo Estamos en Heart Pity Literalmente Nada Doble Hasta el final Prácticamente Corrin Ya es este MD Y CLC ¿Verdad? ¿Cuántos han salido ahorita? 5 ¿No? Pues ya me salieron 6 Corrin ¿Ahora no? Ah no, todo faltaba onda 7 Y allá de能 ser El primer Bill O el El Y otra Corrin Ah 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 ¿Qué? ¿Como? Ah ahora lo que vamos a hacer es reclamar lo del correo pero esta cámara vamos a tener por el bangu ya se me fue porque estábamos haciendo cuentas es que yo estoy traiendo a kingy porque aumenta el daño recibido al enemigo en casi en un 250% pero eso es con su arma tengo entendido en su arma creo que son nomás como 180 150 yo preferiría jane porque es anómala pero si te soy honesto si no me sale king y pues ya no la busco y intento sacar una multi al set pero no que no me saliera jane porque me gustó mucho la 15 los dangmurs me traicionaron esta vez no salió nada en pocos tiros no sé por qué siempre que le digan palta ok y es que ya estamos honestos todos la queremos por una buena razón es anómala claro que sí aporta al equipo si o no ya en esta multi sale no mala de costa no hay la capacitiva colección como ahorita no calentos aguacobos están sabiendo qué rayas bueno y arombo Electro-Boo aunque los Bangboos ya sepas que te sale el S y está garantizado como que no más por escuchar la canción estás ahí Macne-Boo Macne-Boo dudo que salga pero ya estamos ahí 22 queda el BT ok con Billy un nada otro nada y una Kinji perfecto bueno que buen ensamble digo un tiro de vuelta hay que pensar seriamente lo de King Caesar porque Yanagi si me me apagó las neuronas hace rato literalmente que estábamos haciendo la historia bueno no historia la misión esta que se lee de las cavidades me apagó las neuronas cuando le vi las piernas literalmente o sea me ha matado literal su motor si le voy a poner el motor de Lightcam porque no quiero tirar como digo hay que ahorrar ahorita la verdad listo listo vamos son 90 verdad 13 ok soy estúpido si iba a decir que voy a tirar hasta que salga la Z en el perro no me no 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 vamos 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 a pensarlo porque igual no 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 entonces nos preocuparemos en el futuro no no bueno otra luci por favor diablos Oh, es cierto No tengo activos Los hombros de daño No creo que yo Muchos te basen en eso Viendo como descendían las barras El enemigo Bueno, es que igual no sé si te les ha pasado Pero con este equipo me llegó a pasar De que me quitan tanta visibilidad Que no Distingo entre si es el Bloqueo rojo, digo la evasión Rojo o el bloqueo en amarillo O sea, si llega a ser tan excesivo con este equipo Que no te dejan ver los números Es simplemente ridículo, por eso los desactive Recuerden que los discos Los tenemos prácticamente al cero Lo único que está subido son los del elemento Que están creo que al 9 o 12 dependiendo del personaje Motores están entre 40 y 50 Nomás en los 6 personajes que uso Uy, está al nivel 50 Es el único bango que tengo al nivel 50 Bueno, que tengo subido Somos nivel 47 Ya pudimos ser más de nivel 50 Pero honestamente no quise Por muy bien razones Ya después veremos Cómo nos trata el juego También vamos a tener próximamente El Nike Y bueno Ya saben, Nike Evangelion 22 de agosto Me va a dar mucho ese update Porque no sé qué tanto voy a tener De la colaboración Estamos bien señores Ahora sí nos retiramos Nos vemos por Twitch YouTube Ya saben Mismo nombre Master Voltanos Y bueno Qué más queda por decir Vamos a intentar hacer un poquito más de contenido Espero les haya gustado el video Ya que como decían en el pasado Yo el canal lo hice hace años Nomás para Grabar partidas con amigos Que Con el paso del tiempo han pasado muchas cosas Los giros que dan la vida Gente que dice que es tu amigo Pues bueno Estarán siendo Detalles Y bueno Vamos a intentar hacer más contenido Así que Nos vemos En el próximo video O en vivo Pensé que se ome con eso En fin Vámonos Vámonos